Siempre que cantamos, siempre que cantamos. La legislación colombiana permite el trabajo de adolescentes a partir de los 15 años, siempre y cuando los trabajos no sean peligrosos y que además no intervengan con la jornada académica. Y el día de hoy estamos apoyando una campaña en conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, por eso hicimos una movilización por el sector comercial del municipio de Urrao, con el fin de motivar a todos los comerciantes para no contratar niños, niñas y adolescentes. Estamos conscientes de que contratar niños, niñas y adolescentes es como restarles posibilidades a sus proyectos de vida, queremos que se dediquen a divertirse, a estudiar y a formarse por supuesto para la vida. Diferentes entidades que representan la primera infancia fueron las encargadas de realizar el recorrido para generar conciencia sobre los riesgos que trae el trabajo a tempranada. Quisimos unirnos como entidades ganantes de derecho, quienes hacemos atención a integrar la primera infancia en el municipio, en este caso o en comienzo que es operado por la de su hospital Iván Restrepo Gómez, FAMI, las Madres FAMI, Hogar Infantil Pilatunas y los EDI del municipio, que somos entidades que trabajamos por la primera infancia. Trabajos pesados como el descargue de camiones, la construcción, entre otros, son los que no están permitidos para los menores, ya que estos podrían interferir en su desarrollo físico. Bueno, el trabajo desde temprana edad, pues digamos, los niños, niñas y adolescentes están en una etapa biológica donde están en el desarrollo corporal, ¿cierto? Entonces, ponerlos, que un niño o un adolescente esté trabajando y se exponga a forzar su cuerpo con pesos excesivos, con actividades excesivas, esto le puede causar malformaciones en el desarrollo de su cuerpo, ¿cierto? El mensaje es claro y se espera que los niños disfruten de su niñez, se recreen y se eduquen antes de empezar su vida laboral.